Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh, un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Una elegante, muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Muy larga, muy gigante Mola, mola, gigante Mola, mola, gigante Mola, mola, mola Yo vivo conmigo, por tengo que dar la trompa Seré tu pantera negra Serás conmigo, alegre, llevaré a la juventude Vamos a conmigo sin terropa La trompa La trompa Rola, mola, mola, mola So glad the way you food me 100% Rola, mola, 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 y softly Nos ha estado justo, así yo esta noche Hagamos doleto, en tu coche Estamos en el bosque donde es muy oscuro Es muy difícil No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 mira Siénteme, que escucho sin mentiras Rainforest, no estoy sola Vivo tropical up, tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa I hold the rhythm of chungabomba I like the way you kiss la bola Let's play the game of love, let's go Un elefante, muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Un elefante, muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Oh, 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 oh ¡Gracias!